Una familia que habita en la colonia Santa Marta, en el municipio de San Jacinto, fue socorrida por cuerpos de bomberos y sus vecinos, luego de que un incendio amenazara con destruir toda su vivienda y casas aledañas. A tempranas horas de este martes, el humo y las llamas que salían de una de las casas del pasaje serrano de la colonia Santa Marta, sobre la calle Circunvalación Norte, alertaron a vecinos y a los habitantes de la vivienda. Según el testimonio de una de las personas que reside en la casa donde se registró el incendio, no hubo mano criminal ni cortocircuito que generara el fuego, pues se trató de un accidente. Mi madre se ha acostumbrado a calentar el agua a los niños antes de irse a estudiar, entonces ella se había levantado y me imagino que alguna chispa fue lo que propagó el incendio. ¿Cómo fue que comenzó? Como ahí está burlada, hay una cocina ahí, posiblemente esa cocina haya apretado algún tizón. Es lo que hizo que agarrara fuego la ramada ahí, la bodeguita de leña. Pero acá hemos casi unas horas y media estrellando ahí porque estaba bien fuerte el fuego. Gloria sostiene que los daños materiales en la vivienda son menores, aunque perdieron toda la leña que guardaban en la bodega donde se inició el incendio. Ya estaba todo propagado porque ni ellos creo que se habían dado cuenta porque ya todos los niños estaban bañándose. Cuando venimos a ver y como está bien sequita la leña, claro, eso rapidito, ¿verdad? Propagó el incendio. Aseguró que el fuego se pudo controlar gracias al apoyo y solidaridad de los vecinos, quienes no dudaron en acarrear agua para apagar las llamas. Al esfuerzo de los vecinos se sumó el trabajo de los equipos del Cuerpo de Bomberos, quienes en pocos minutos lograron extinguir el incendio. Pues yo todavía estaba acostada cuando sentí el humo aúle quemado, pero yo pensé que eran las otras ahí, las muchachas que algo se le estaba quemando, pero no di cuando me levanté y la gran humazón. Y eso, el incendio que venimos a ayudarle acá con agua a las muchachas. Gracias a Dios que aquí, gracias a los vecinos, que nos ayudaron a sofocar el incendio. ¿Y la reacción del Cuerpo de Bomberos fue rápida? Sí, gracias a Dios sí. Sí, fue rápido porque gracias a ellos ya ahorita ya se sofocó. Cabe mencionar que además de los daños en la bodega de leña, no se reportaron personas quemadas o asfixiadas por el humo del incendio.